Era su vida toda una novela, de las que pasan por televisión, apasionada vivía cada escena, que alborotaba su imaginación. Protagonista de un drama vulgar, como en el cuento de la cenicienta, el galán de la telenovela, vivía un intenso romance con ella. Lavando, planchando, mirando televisión, se pasaba todo el día la solterona en su habitación. Lunes a viernes de ocho y media a diez, volar dejaba la imaginación, y ante la tele sentía el estrés de su galán en cada actuación. Pero es el caso que en la vida real, aquel galán era un homosexual, oveja negra en piel de bordero, según el chisme farandulero. Lavando, planchando, mirando televisión, se pasaba todo el día la solterona en su habitación. La solterona le siguió la pista, hasta encontrar por fin al gran actor, sacó un revólver de entre su ropa, y lo mató sin consideración. Ayer tarde por los diarios, según declaró en prisión, fue solo protagonista de un drama en televisión. Lavando, planchando, mirando televisión, se pasaba todo el día la solterona en su habitación. Lavando, planchando, mirando televisión, amaan, planchando, mirando televisión, Gracias por ver el video